Nosotros somos unos profesionales, y como se dieron cuenta, hoy, Commander tuvo que venir a sufrir a mi hermano. Pero, esta noche, Piedemius, sobrino, dale el campeonato. Esta noche, estos de ustedes, señores. Bien merecido, bien merecido. Gracias por esta lucha, gracias por estar aquí, ante este público, con esta gente, y ante nosotros. Son muy buenos luchadores, espero les den buen brío a esos campeonatos. ¿Saben por qué? Porque muy pronto, regreso para mi hermano. Y quiero, la revancha, por esos títulos. Por hoy, disfrútenlo, es su noche. ¡Gracias, Eduardo!